bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de a play tell innocent así es amigos estamos aquí en mercancía dañada no el capítulo 6 después de que nos agarraron sin preguntas pero yo tengo un buen ojo para las joyas de la suerte que prefiere el oro a la sangre el lady room donde está mi hermano y la jaja te me haya pasado un poco con los golpes de hecho el pico y está bien perros arnos jaja bueno estamos aquí después de que nos agarraron no se acuerdan what 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 nos están ayudando ok 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 pero quienes son estos a me decía cuidado joder 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 ¿Quién eres tú, Melly? El otro es Arthur. Esto es todo tu culpa. ¿Dónde está mi hermano? Hey, mantén tu voz abajo. Esos perros me tomaron la llave. No necesitas. Vamos a ir atrás de ella. Y se busca una distracción y pulsa Q para que Arthur y Melly distraiga brevemente a los soldados. Ok. Yo creo que le voy a dar a esta aquí. No, nos bloqueará. Entonces, ¿a qué? Ok. ¿Eso es tu hermano? No, 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 ¿verdad? ¡Vamos! Ahora, 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 ahora. Apúrate, Misa, apúrate, apúrate. ¿Tienes una idea de cuántas muertes estuvieron en nuestro lado? Es difícil decir. Más de miles, por supuesto. ¿Qué, qué, 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 qué? No, bueno. Ah. Ah. Pega algo, ¿ah? No entiendes. Si es miedo, tienes que ser paciente. Espérate, 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 espérate. Que hay cositas, ¿ah? Uy, 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 uy. ¿Aquién me está viendo aquí para acá? Vamos a ver. Dale, dale ahí. Dale, dale ahí. Dale, uh. Dale, uh. Vamos por aquí, vamos por aquí, joder. Vámonos por aquí. Y aquí hay un montón de... A ver, espérate. Espérate. En este, regreso. Vamos a utilizar Floyd. Vamos, vamos, vamos. Agarra esto. No sé qué es. Jax. ¿Dónde vas? Se voltea. Ahí falta otra cosa. Espero no me mire aquel, ¿ah? Si este regresa. Vamos a ver. Ahora que se vaya, voy a agarrar aquellas cositas que me van a servir bastante, ¿ah? Ahora. Cúrate, dale. Agárralo. Vámonos ya. Por aquí, por aquí, por aquí. Espérate. Aquí hay más cosas, ¿ah? Joder. A ver, quiero ver eso. Eh... Inventario. Eh... Esto. ¿Qué son? Tabas. Estos huesecillos de ovejas son uno de los juegos favoritos tanto de niños como de adultos. Ya sean nobles o plebeyos, a los adultos les gusta utilizarlas como dados para los juegos de azar. Después de pulirlas y grabarlas, son fáciles de transportar y se pueden encontrar en los círculos eclesiásticos, donde se las asocia con el demonio. Ok. La ballestía. La ballestía, creo que esto no lo había leído. La ballestía. Eh... Tan útil para la astronomía como para los artes militares, se extendió a lo largo y ancho de principios del siglo XIII. Gracias a su capacidad para tomar medidas con gran precisión, se utiliza para calcular ángulos y distancias y en especial para el calibrado de las armas de asedio. Si se combina con una brújula, permite a los atacantes tomar el control del campo de batalla y les da una clara ventaja estratégica. Ok. Y el olifante. Ok. Los olifantes eran fáciles de transportar y a pesar de solo emitir una nota, eran capaces de hacerla perceptible desde muy lejos. De este modo, garantizaba la comunicación entre los diversos cuerpos en un ejército, reagruparse, avanzar o retroceder. Transmitir la información de forma rápida y clara en medio de una batalla es realmente complicado pero vital. Ok. Estoy algo jodido a la garganta, así que me van a disculpar si no leo mucho. A ver. Vámonos. ¿Dónde estás? Ay, aquí sale algo. ¿Qué sale aquí? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué sale ahí? Es como para saltar. Te quiero ver aquí arriba qué hay. Eh, no puedo. ¿Dónde está esta loca? Aquí, 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 aquí. Ahora, 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 ahora. Oh, que desvanece en un... en un bosque muerto. Sí, esa es la pared para ti. Esa es la forma de enseñar una lección. ¿Es verdad? Estás abajo, ¿vale? Sí, pero fue fácil. El equipo se le han quitado, ok. Vamos ahora. Vamos aquí, vamos aquí. Joder. Espérate. Eh, no sé si me van a voltear, a ver, ah. Oye. Ay, no. Dale ahí. Vea, el bot. Sí, bien escogido. Ahora, a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Cúrate. Aquí están unos... Unos esclavos, ¿ah? A la izquierda. A la izquierda. Bien. A la izquierda. A la izquierda. Bien, ah. Bien, ah. Ahora, 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 ahora. Ahora atrás de él, ¿ah? Púrate, 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 púrate. Aquí, ¿qué hay? No puedo, ¿ah? No puedo, no. No puedo decir. Abre, abrilo, abrilo. Dale ahí. Ya. Joder, qué cabrona, ah. Ven. Ven. Azufra, ya está, ah. ¿Dónde estás? Por aquí. Silencio. ¡Eli! No de esa manera. Hay muchas de ellas. Una moneda. Una moneda. Ok. Una libra sterlina. Espérate, espérate. Vamos a ver, vete por aquí. Aquí atrás de Lily. Lily, Lily, no sé cómo se llama. Ya no puedo. Joder. Hay algo, ah. Es la misma historia cada vez que ganamos una batalla. La mitad de las reservas simplemente desaparece. Estás locada. ¿Qué? Pasamos, ¿no? Solo... Estoy en el medio, en el medio de todo el campamento, ah. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Mi hermano. Parece que es. ¡Muy bien, muy bien! Pórate, pórate, pórate. Está ahí adentro, ah. Amicia, ¿dónde está? Los tajos, los tajos. ¡Vamos abajo! Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, por favor, no. Solo se desculpe que aún no está vivo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? La chica. ¡Vamos, espérate! Ya se dieron cuenta. Uy, 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 uy. Ahora aprovechemos, dice. Sí, pero aprovechemos a qué, ah. Se fueron todos para allá, ah. Los tajos. ¡Searcha esos tajos! Dale, 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 dale. Hugo, estoy aquí. Amicia. ¿Estás bien? Cállate, cállate, cállate. No, me salió, por favor. Tenemos que bajar esa caja. Está bien, Hugo. Ay, no, no, no. ¿La tuvieron cuando te cerraron? Sí, la metieron en el baúl. ¿Dónde? Ahí, 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 ahí. Vente, 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 vente. ¡Shh! ¡Abrime esos! ¡Abrime esos! ¡Abrime esos! ¡Abrime esos! ¡Aquí estoy lleno! ¡Está bien, Hugo! Tranquila. Ah, es que ya estoy unido a él, ah. Finalmente. Ahora, Hugo, necesito. El equipo ya puede volver a utilizar la onda. Ok, 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 ok. Dale ahí, dale ahí. Dale ahí, abrimos, ah. Vamos, Meli, 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 tú puedes, ah. ¡Eso es! Se dijo que alguien me va a llevar. Está bien, Hugo, vamos a salir de aquí. Ah, Amicia. Oh. Se dijo que me me van a llevar, y no te volveré de nuevo. ¿Cómo? Se han de... se dan el abrazo después, ah. Quítense de ahí. Estamos aquí. Estamos juntos, ¿cierto? ¡Cierto! Y vamos a ir con Meli. Ella está aquí para ayudarnos. Ella es la cinta. Y ella está despronta, nos han convertido en Alia. ¿No es Meli? Sí. Sí, soy una chica mala, feliz ahora. ¿Puedo ir? Toma mis manos, Hugo. ¡Vamos, vamos! Sí, hay un camino a lo largo del campo. Si realmente sabes cómo usar esa chica, debes ir primero. Ajá. ¿Pero por dónde, ah? Dígame. Vete por aquí, ah. ¡Soldios! ¡Reporten! ¡Quiero un equipo de los Ramparts East! A ver. Ah, tenemos que ir. Por aquí no puedo pasar, ah. No, 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 no. Podría haber allá del otro lado. Vamos a ver. A ver, pasamos del otro lado, ah. Víganse, víganse, víganse. Víganse por acá. Search those tents. Uy. Está aquí. Debo tener que ir en la cabezota, ah. Sí. Sí. A ver. Que ahí está. Uy, 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 uy. Se dieron cuenta ahí de este, ah. Sí, se dieron cuenta, ah. ¿Qué es el otro lado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estás, ah? Tienes tiempo de pagar por tus crimes. No puedo ver nada. No puedo ver nada. No puedo ver nada. No puedo ver nada. Los tents. ¡Searcha esos tents! Bueno, está aquel, ah. Para este Bien, bien, bien Quiero disparar a aquel que se pone aquí A ver, ahí viene aquel este, ah Es que no sé Uy, tiene que ser rápido, ah Cuidado, 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 que ahí viene alguien, ah Oh, oh, oh Dale ahí, la cabezota otra vez, ah No, 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 no Oh, lo estoy abriéndome paso, ah A ver Vamos por aquí, ah Vente por acá A ver que hay en estas tiendas, ah Aquí parece que hay algo, ah Aquí hay piedras, perfecto, ah Otras herramientas, muy bien, ah A ver Sí, por aquí había otro escondido, ah Piedras, sí ¿Dónde estaba el otro, ah Vente por acá, vente por acá Vente por acá Bien, 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 bien Mi rastro de ella, dice Aquí había visto yo a alguien más No sé si está moviendo, ah Ajá Ahí está un arquero Está cerquera hoy, ah Vamos a ir por aquí atrás A ver No miro Solo miro a ese arquero, ah Lo voy a tener que dar a ese arquero, ah Lo voy a tener que dar a un su... Cachiporrazo, ah A ver aquí Vente para acá Vente, 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 vente Vente, vente Vamos por aquí atrás, ah Porque de repente viene alguien, ah Jejejeje ¿Y eso para dejarlo caer? No Pero no vino nadie, no vino nadie, ah Es buena señal Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay caballos Aquí... Al parecer no me mira nadie, ah Vamos por aquí Vamos por aquí Ya está aquel, ah Puedo subir otra vez aquí Sí, ah Subiste otra vez ahí Espérate Espérate, vamos a dejar a... Vamos a dejar a... Vamos a dejar a Kubo aquí, ah No te muevas Voy a volver en un minuto Ok, rápido Le voy a dar... A la cabeza de aquel, ah No, 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 no le digo Ahí Dale 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 Dale, 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 dale Vente, 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 vente Vamos a ver si... Va alguien por ahí Pues parece que no, ah Parece que nooo Vamos por aquí, aquí más piedras, sí, sí, sí Vamos a ver que podemos entrar por aquí A ver, entra Bien, ahí hay más cosas Quiero ver dónde está el que estaba y gritara Aquí, aquí viene, aquí viene, aquí viene Bien Joder Va a tener que dar aquí en la cabezota Ya que se voltea para atrás, ah Ahí Joder Dale, dale Ahí estás, ahí estás, ahí estás Agarra esto Bien Declaración de guerra Declaración de guerra Declaración de guerra Declaración de guerra Vení por aquí Vení por aquí Cuando quiero algo, no lo declaro, lo tomo Sí, pero eres un tío Él es un rey, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia en eso, ah Joder No hay nadie más Uy Espérate Hay alguien más ahí, ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ah Pues sí, la canesota Vente por aquí Por aquí Vamos a ver qué más podemos agarrar aquí, ah ¿Qué podemos agarrar de esto, ah? Melee, ¿puedes mirarlo? Melee, ¿puedes mirarlo? ¡Bien! Levanta eso, ah Agárralo Bien Ok Bien, 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 bien A ver Hazte uno de estos Hazte los que puedas con estos, a ver Ya Ya lo puedes, ok Ahora puedes agarrar más allá Ajá Aquí está el que le quebré, pero no sé si hay más, ah Aquí está más de estas cosas, sí, sí, sí Ah, sí, aquí está el otro, ah Creo que Ya volví a regresar, ah Volví a regresar, porque tengo que agarrar más de estos Aquí no puedo Vamos a hacer esto, ah Ah Creo que únicamente puedo, no, no puedo hacer nada, ah Me falta salitre, me faltan bastantes cosas, ah Vente por aquí Aquí hay esto, bien Nueve de azufre Vente por acá Me hubiera sido excelente venirse por acá, ah No sé si me hubieran Agarrado de todas maneras Vente, 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 por aquí ya no puedo pasar OK Ahí hay algo, ah Vente, vente, por acá Vente, vente, para acá Vente, por acá A ver por aquí, ah Ay, qué susto, me metió la milia ¿Qué más por aquí? ¿No hay nada más? No A ver Miremos acá Códice, tenemos moneda Libra esterlina La libra esterlina, la moneda más antigua en circulación Ya estaba extendida a finales del siglo XI Cuando ella sola representaba 15 toneladas de metal El dinero al pasar de mano a través de las fronteras y los estratos sociales También era un importante vector de contaminación Igual que con el correo, pasaron décadas hasta que pensaron en descontaminarlo Sí, porque era de pasadera de mano en mano Y declaración de guerra El casus belli Sirve como justificación oficial para los conflictos entre soberanos Aunque su legitimidad es muchas veces cuestionable Algunos se atienden principalmente a intereses económicos La guerra de los 100 años permitió al rey francés Felipe VI Cobrar impuestos a su pueblo para llenar las arcas del reino Y al rey Eduardo III contentar a la nobleza inglesa Cuyos ingresos por las tierras habrían caído en picado Ok Vamos por aquí A ver si no hay nadie más aquí Por acá Al parecer no hay nadie más Al parecer No, 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 no Ay no Joder Wow, corre Dale, vámonos de aquí Quedaste espero bien Venga ¡Ven! ¡No se despede, Jingo! ¡Folu Melly! ¡Folu Melly! A ver, dale, dale, dale ¡Eso es! Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, cabrón Sube, cabrón Sube, vente por acá ¿Por dónde? ¡Por dónde! ¡Por aquí, por aquí! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La caja está ahí! ¡Eso parece como el camino fuera! ¡Eso es King! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡No hay lugar para que ir! ¡Dale! ¡Sata! ¡Con todos los muertos ahí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Corre! ¡Oh! ¡Joder! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Es Asa! ¡Tenemos que ir! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No! ¡Pero que nos espera! ¡Buenos! 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 No se les olvide darle suscribirse, denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo. Y bueno, acabamos ya de terminar el capítulo 6. Estamos por comenzar el 7, pero el 6 estuvo interesante porque estuvimos dentro de un campamento militar. En el cual nos encontramos al antiguo este de la Inquisición que mató a nuestros padres. Entonces, logramos rescatar a Hugo con la ayuda de Arthur y Millie. Logramos escapar con ellos, logramos escapar con Hugo, pues estaba encarcelado. Pero nos están persiguiendo, nos están persiguiendo y no sé qué va a pasar en el camino que nos espera. O sea, el propio capítulo lo dice, el camino que nos espera. Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos.